Una infancia y adolescencia traumáticas con diferentes problemáticas pueden marcar drásticamente la vida de cualquiera. Pero hay personas que no solo aprenden a hacer frente a todas esas vicisitudes, sino que las aprovechan para superarse y transformar estas situaciones en algo positivo. Mónica Villar tiene formación en Administración y Finanzas. Desde que comenzó su blog en 2011 bajo el nombre de Amanda Cheek y, sobre todo, a través de la colaboración como editora del magazín digital neoyorquino Vanderlof Magazine, se ha convertido en referente para temas de moda, fotografía, viajes y estilo de vida. Además, es responsable de moda y estilo de vida en el programa Plató Abierto de Televigo, es colaboradora en Es Radio y colabora activamente con diferentes firmas de moda, belleza o lifestyle. En los últimos años, su trayectoria personal se está encauzando más al crecimiento personal, tratando, a través de su dura experiencia personal, de ayudar a otras personas en cuestiones de autoestima, superación personal y motivación. Muchas de las herramientas que ha aprendido y utiliza en su día a día las comparte con nosotros en su primer libro, titulado La pequeña historia para amarte. Mónica, bienvenida aquí a Psicológicamente, a este espacio de entrevistas. Hemos visto esa pequeña presentación tuya que, bueno, nos ha servido de aperitivo también para, bueno, pues para esta entrevista. Pero claro, aquí hay una historia más profunda, ¿verdad? Hay una historia llena de, bueno, de sucesos vitales muy importantes que vienen reflejados en ese libro que acabas de publicar, La pequeña historia para amarte. Y, bueno, nos gustaría saber un poco, pues más en profundidad, ¿no? Un poquito cuál ha sido tu historia, esa historia que explica un poquito quizás, pues, esa Amanda, Amanda Chick, ¿no? Esa nueva persona en la que te has convertido también un poquito, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito, Mónica. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por tu tiempo y poder charlar de esto porque me encuentro un propósito y creo que a través del libro puede ayudar a muchas personas. Y, bueno, pues el libro nace un poco de las ganas de poder compartir con los demás que muchísimas adversidades en esta vida se puede superar y que las personas también podemos transformarnos de una forma u otra y mejorar como seres humanos en el día a día. Yo era una persona totalmente introvertida hace muchos años y Amanda Chick nace en uno de esos procesos vitales a los que me enfrento en la vida, como es un trastorno alimenticio, una bulimia nerviosa no purgativa en mi caso, y me acompaña de una forma terapéutica el poder escribir en el blog, porque Amanda Chick nace con el blog, aunque luego, pues, como van surgiendo diferentes redes sociales, como Instagram y demás, pues ahí es como un poco una prolongación del blog, las redes sociales, ¿no? Pero Amanda Chick nace como blogger, como blog. Muy bien, muy bien. Y, bueno, y háblanos de tu vida, Mónica, un poco, ¿no? Porque, bueno, supongo que, como todos, ¿no? Hemos tenido y hemos ido pasando situaciones, pero, bueno, yo te hago la entrevista sobre todo porque tuve la oportunidad de estar en la presentación del libro que hiciste aquí en nuestra ciudad, en Valencia, y, bueno, y ahí hablaste de tantas historias que, bueno, pues despertaron en mí el interés, ¿no? De hacerte esta entrevista porque creo que son muy útiles, ¿no? Cada historia para muchos de nuestros suscriptores en el canal. Entonces, bueno, empiezo por donde tú quieras. Sin duda. Cuento un poco de la pequeña historia para Marte que está reflejada aquí en diferentes partes de mi vida. Hablo un poco de la reflexión, sobre todo, de la niña interior, que es tan importante hoy hablar, hoy en día, de la niña interior o de una adolescencia en la que haya un poco de paz y tranquilidad en tu vida y no adversidades porque realmente la etapa de la niñez, cuando somos niños, y la etapa de la adolescencia donde nos estamos desarrollando es donde nos reprogramamos como seres humanos con esas creencias limitantes que a veces nos ponemos al haber sufrido por diferentes cosas o esos patrones que ya venimos reprogramados de cuando somos pequeñitos que vamos a ejecutar en la edad adulta. Y por eso el libro parte un poco de la niña interior de esa niña. Pues yo era una chica, una niña de una familia humilde y sencilla, de emprendedores, y pues que nací en una familia desestructurada. Y así empieza un poquito el libro, ¿no? Pues cómo afecta a tu desarrollo personal, a la forma de verte a ti misma, a todos esos sucesos que van ocurriendo a lo largo de tu vida, un divorcio traumático de padres ya con ocho años. A los tres años me entero, anteriormente a los tres años me entero que realmente pues que había una persona más en mi familia que eran, yo pensaba que hasta ese momento estaban mis abuelos y mi madre. Pero a partir de ahí digo, ostras, y hay otro más, hay otra persona más, y era mi padre porque estaban divorciados mi padre y mi madre. Y a los ocho años pues se enfrenta, me enfrentó al primer evento traumático, por decirlo así, que era su divorcio. Y a partir de ahí pues una serie de sucesos como con nueve años pues un abuso sexual en el colegio. Si quieres tú me vas comentando las herramientas o cómo se puede sentir una persona en ese momento, ¿no? Porque puede ser interesante para otros. Claro, claro, claro. Sí, cuando hay un trauma, ¿no? Cuando hay un abuso, ¿no? Evidentemente, ¿no? Como estabas diciendo, ¿no? En una etapa tan temprana, ¿verdad? Pues afecta, por supuesto, a la identidad afecta, ¿no? A la psique, ¿no? Entonces, bueno, en tu caso supongo que habrá cosas pues delicadas, ¿verdad? Y que a lo mejor no te apetezca recordar, pero sí que a lo mejor puede ser útil a lo mejor porque, bueno, por ejemplo, en estos casos se suele hablar, ¿no? De que, bueno, la persona no se suele acordar de eso, ¿verdad? Porque hay como disociaciones, culpa, ¿verdad? A lo mejor también, es decir, no sé, en tu caso, ¿cómo sería? ¿Cómo lo viviste esto? Sí, en el libro desnudo bastante el alma en todos los aspectos, todos esos traumas, por decirlo así, por los que he pasado en la vida y creo que para mí eran interesantes porque leí muchos libros a lo largo de mi vida de desarrollo, personalidad, autoayuda, en los que yo no me sentía en absoluto reflejada porque estaban escritos por expertos, que está muy bien, o por personas que no habían pasado el trauma o si lo habían pasado no lo contaban con pelos y señales, no por el morbo, no por el hecho del morbo que los demás, no, es por el hecho de poder sentirme reflejada si yo pasé por eso y lo estoy leyendo, es decir, vaya, yo pasé por esto también y cómo lo puedo superar y cómo puedo hacer y encontrar las herramientas. En el caso del abuso sexual, lo que yo sentí en aquel entonces con nueve años, con nueve añitos tan pequeña y además una chica tan, una niña tan introvertida, sentí mucho miedo, sentí culpa porque, no sé por qué, pero las mujeres y las personas en general, pero mucho más la mujer, siente muchas veces cuando tengo abuso sexual en la niñez o en la adolescencia o incluso en la edad adulta, culpa, te sientes como culpable de lo que está sucediendo cuando tú no tienes culpa en ningún sentido, pero te sientes así y por aquel entonces me sucedió lo que le llamáis los expertos muchas veces los efectos durmientes. Es como que la mente hace como un reseteo y trata de borrar lo que sucedió aunque el trauma sigue ahí y muchas veces los psicólogos en la terapia luego vais desgranando y decimos, oh, vaya, pero si ahora recuerdo yendo hacia atrás que me sucedió eso, que hacéis un trabajo de verdad bárbaro y muy bueno desde mi punto de vista. Y bueno, pues quedó como el suceso ahí como un poco borrado, pero eso queda ahí y eso afecta a la forma que tienes de relacionarte pues con el sexo masculino, en este caso, a lo largo de toda tu adolescencia y adulta. Porque siempre vas, pero como con un poco de recelo, con un poco de miedo en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, con cuidado. Claro, de alguna manera te va marcando, ¿no? Y va, bueno, explicando a lo mejor ciertas ciertas relaciones, que, ¿no? Cómo se relaciona uno con el mundo, con las personas, ¿no? Y claro, la incomprensión a lo mejor tal vez, ¿no? Porque en la adolescencia, cuando entra uno en la adolescencia, viene arrastrando esas heridas, ¿verdad? Emocionales, esos traumas. Exacto. Y dice, bueno, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Pero uno tira hacia adelante, quizás, ¿no? En tu caso también se produciría, ¿no? Claro. Bueno, a partir de ahí, creo que hay un suceso de, como habías dicho al principio de la entrevista, de bulimia nerviosa. No. ¿No? De ahí pasamos al bullying. Ah, y el bullying, es verdad. Sí, esa parte, sí. Ya pasamos a la adolescencia. Bueno, ya me... O sea, otro hecho que a mí me hizo mucho madurar como persona fue que a los 13 años, a mi abuela, que era mi pilar fundamental en la vida, como a lo mejor muchas familias puedan sentir, sobre todo familias desestructuradas, se puedan sentir identificadas con eso, ¿no? Que tienes ese pilar. Ella para mí era ese pilar y, bueno, enferma de cáncer. Entonces, bueno, ese suceso hace que de alguna forma u otra madures mucho más. Con 13 años, con esa preadolescencia, maduras muchísimo y te enfrentas a ello pues con humor y de la mejor forma posible, ¿no? Tratando de relativizar todo, siempre digo que he tirado de la herramienta el sentido del humor y la gratitud. Vivir en gratitud, porque como nunca sabemos cuándo nos vamos a ir y cuando nos toca, no hay edad para esto y la vida realmente es un regalo. El vivir en gratitud y apreciar lo que tienes cada día, eso es lo que me enseñó pues enfrentarme a cuidar a una persona que estaba enferma de un cáncer terminal, en este caso. Y mientras yo me estaba enfrentando eso en mi hogar, en el instituto, me enfrentaba a la vez pues a un caso de abuso escolar o de bullying, que se llama normalmente, en el que, bueno, pues tienes tantas faltas de respeto por parte de compañeros, tirones de pelo, de cabello, insultos y demás, que al final es como que te vas perdiendo a ti misma en el camino y tu autoimagen se va distorsionando de una forma u otra y te vas restando y sacando el valor que tienes que tener como persona, ¿no? Ese buen autoconcepto que todos deberíamos de tener en nosotros mismos porque al final lo que hablo en el libro es de autoestima y amor propio y la autoestima y amor propio son el motor en esta vida. Pues para superar cualquier adversidad que aparece ahí fuera porque creemos en nosotros mismos y sabemos que todo va a pasar y que eso también lo vamos a superar. Así como también decir, bueno, pues yo tengo un buen autoconcepto en mí misma o en mí mismo y digo, bueno, pues voy a luchar por sus deseos, por esas metas, por sus sueños, porque con trabajo, constancia y creyendo en mí, pues tal vez no hay nada que en esta vida se nos pueda resistir. Claro, claro. Y bueno, en esa experiencia de bullying, bueno, vino a redundar un poquito en lo mismo, ¿no? En sentirte a lo mejor. Y claro, te ves dañada tal vez, ¿no? En tu autoconcepto como tú decías, ¿no? ¿Qué consejo podrías dar a las personas que están sufriendo bullying? Porque nosotros en las consultas la verdad que tenemos pues muchos casos de este tipo, ¿no? Sí. Me están llamando de muchos institutos además para dar charlas sobre esto. Detección por parte de profesores, por favor, ser valientes, hacer algún protocolo que ahora afortunadamente hay un poquito más de herramientas que hace años y más de conocimientos y tenemos que hacer protocolos. De verdad que los colegios contraten pues terapia, lo que sea, pero hay que hacer protocolos de bullying y de acoso escolar y luchar contra ello. Por parte de los profesores tratar de detectar, pero parte de las casas y de las familias tratar de comunicar, la comunicación visual, sentarse con los hijos, tratar de, incluso cuando son tímidos, ir poquito a poco. Es que es importante ser padre, es cualquiera, pero ser buen padre es muy importante. Es toda una responsabilidad. Es que antes de traer un hijo a este mundo hay que pensar muchas cosas. O sea, está muy bien aumentar la natalidad, pero hay que pensar que si tenemos el tiempo suficiente para dedicárselo o encontrar las herramientas necesarias para su pleno desarrollo como seres humanos. Porque estás criando una criatura que va a ser un adulto y que va a traer cosas o buenas o malas a este mundo. Entonces mejor que traiga cosas buenas. Y yo creo que es de vital importancia. Y luego por parte de los chicos, yo creo que alguna formación de las que yo puedo dar desde el punto de vista como ser humano por mis vivencias, creo que les puede venir muy bien las charlas que voy a impartir en algunos colegios e institutos, porque es la charla desde la persona que estuvo detrás de eso y que pasó por eso también. Y creo que es necesario que los niños escuchen eso, los que están pasando por eso, para que puedan seguir enfrentarse y ser valientes. Y por otro lado también los que están haciendo un poco la agresión, que se den cuenta que no está nada bien hacer lo que están haciendo porque le pueden... Es que por culpa de esa agresión puedes mermar mucho las capacidades del ser humano para evolucionar en la vida. Y si un compañero puede hacer grandes cosas en el hecho de no creer en sí mismo, incluso se ha visto, porque hay muchos casos de gente que ha sido muy débil. Yo afortunadamente soy una persona que ha desarrollado mucho la resiliencia, pero imaginemos a una persona que no es capaz de afrontar a eso y ya ha habido sucesos de suicidio. Entonces, pensemos que en toda esa agresión, como agresor también quiero hacerles la reflexión de que una persona por su culpa puede sacarse la vida. Y es muy fuerte que una persona por lo que tú hagas pueda sacar la vida y se puede eliminar de este mundo con las cosas bonitas que tiene la vida y todo lo que tiene por vivir. Entonces, bueno, mi reflexión un poco en eso, sobre todo tratar de no sentirme otra vez culpable y... es duro lo que voy a decir, pero tratar de aceptar la experiencia que estaba viviendo en aquel momento y de una forma u otra siempre he sido una niña muy adulta, muy joven, siempre lo digo. Y yo sentía que esa experiencia que era dura, a mí me iba a aportar una gran fortaleza a la vida. Cada experiencia, por muy dura que haya sido en mi vida, siempre he sentido que, bueno, esto es muy duro, pero yo me tengo que enfrentar a esto. Entonces, enfrentándome a esto, siento que me voy a hacer mucho más fuerte y otras cosas que vengan, que sean tonterías, no les voy a dar tanta importancia. Entonces, creo que ese aprendizaje, si lo vemos desde este punto de vista, personas que hayan pasado por bullying, que seguro que hay muchísimas, porque ahora es algo que se le pone nombre, pero antes no se le ponían casi ni nombre. No se le ponía y, bueno... Fíjate que en eso, antes era, vamos, estaba la orden del día y no había ninguna defensa para la víctima. Es decir, no había ninguna defensa. Y como has dicho, es decir, tiene una repercusión, puede crear unos daños y puede costar una vida de una persona, ¿no? En ese momento, ¿no? Exacto. Bueno, Mónica, pues, bueno, vives esa experiencia de bullying que se viene a añadir... Bueno, claro, ¿después qué? ¿Qué va ocurriendo? Después va ocurriendo que ya no crees mucho en ti como ser humano, pese a que era una alumna, bueno, bastante brillante, porque era alumna notable y sobresaliente. Siempre me refugié en los estudios ante todos esos sucesos. Por eso siempre digo que hay cosas que, bueno, pues pueden aportar algo bueno en algo, en otras cosas, ¿no? Entonces yo, en ese caso, pues me bajé mucho a estudiar, a esmerarme los estudios y por aquel entonces, pues con 18 años, cuando finalizaba mi instituto, mi época de instituto, conocí a un chico, bueno, pues un tanto vago, el prototipo de persona que a lo mejor, pues, no tenía nada que ver conmigo, porque yo siempre he sido una persona luchadora, emprendedora, estudiosa, constante, y no tenía nada que ver conmigo, pero como yo tenía mi imagen tan dañada, a nada que me validara, que me dijera qué guapa eres, qué inteligente eres, él me daba el valor, siempre digo, que yo no tenía dentro. Entonces, bueno, pues te refugias en esa persona poco a poco y te acabas enamorando de ese chico. Fue una relación de casi cinco años en la que el príncipe encantador se convirtió, bueno, pues no tan encantador, por decirlo así. Y bueno, pues empezó algo que hasta muchos años después, yo no supe que eso era maltrato psicológico, porque lo tenía totalmente normalizado. Fíjate que, Juan Carlos, estamos hablando de que aquí en España, en otros países también, pero aquí en España se está normalizando que en una pareja, por ejemplo, que haya violaciones. O sea, que mucha gente piensa que por ser pareja no hay una violación, pero en el caso de que tú no quieras tener un acto sexual, eso es una violación, ¿no? Y muchas cosas aquí se dan por normales y por normalizadas, los celos compulsivos, hemos normalizado todo esto a lo largo de los años, y es un poco triste. Y vamos hacia atrás muchas veces con las redes sociales y con la juventud. De aquí el importante mensaje que quiero dar. Mi pareja me decía que si yo lo dejaba, se iba a suicidar porque no concebía la vida sin mí. Lo cual era un chantaje emocional muy grande ante una persona que era muy tímida, muy introvertida y bondadosa en ese sentido, que yo pensaba, madre mía, si este hombre se suicida, o encima, su familia, ¿qué me dirá a mí? Soy la malvada del cuento. Claro, más culpa, más culpa, Mónica, claro. Claro, muchísima más culpa de todo lo que yo ya me echaba al hombro siempre, ¿no? Entonces decía, bueno, no puede ser. Entonces, bueno, pues esa persona, todo va en progreso, ¿no? Llamadas, un montón de llamadas al teléfono móvil para controlarte, registrar totalmente tus mensajes, controlar todo lo que haces, tu formación, si quieres formarte en algo, ¿por qué estás haciendo esto? No te formes, mil y una cosas. Te para de repente tu desarrollo personal, no te deja estar con las amistades que tú quieres estar, que son tus amigos de toda la vida. Te corta incluso un poco la relación con tu familia, o sea, con todo tu entorno, va poco a poco acaparándote y al final te encuentras en la relación, esa persona y tú, con lo cual es una relación muy tóxica. O sea, no quiere que te vistas con una falda corta, porque, bueno, pues piensa que... Yo me encontré en una de las escenas, me encontré, pues imagínate, en un probador de una tienda, de una boutique de mi ciudad, con este individuo diciéndome llorando y yo decía, jo, ¿pero qué pasa? Imagínate, las mujeres que a veces tenemos tantos complejos, mis piernas no son bonitas, ¿qué pasa? O ¿qué ves en mí, no? Y me dicen, no, es que yo no quiero que vayas con esa falda corta, que no quiero que ningún chico te vea. Son pequeñas cosas que ahora las cuento así de repente, pero son a lo largo de cinco años en el día a día. En el día a día. Con la enorme suerte, sí, poco a poco, entonces tú te vas desvalorizando y cada vez tu autoestima va a menos. Y siempre hay cosas que ahora muchas mujeres que me preguntan, que son fáciles de identificar. Además de estas cosas que cuento en el día a día, de ese control, porque es una relación totalmente de dominación y control, en el que uno domina y el otro sumiso y consciente. Entonces yo era la sumisa y la otra persona tenía totalmente el poder y el control. Y sobre todo es fácil de detectar un poco, además de concebir y entender esta relación de poder y control, porque la víctima, entre comillas, lo que pasa es que tienes ansiedad. Tienes ansiedad, te sientes perdida y poco a poco se va tu autoimagen cayendo totalmente al suelo, por decirlo de una forma u otra. Claro, sí. Entonces me estoy encontrando con muchas chicas con este tipo de relaciones sin saberlo, porque realmente muchas veces pensamos que la relación de maltrato es solo física y hay la psicológica. Y la psicológica deja un gran daño a lo largo de los años. Tremendo, tremendo. Una violencia física a lo mejor, evidentemente salvando la distancia, a lo mejor en intensidad, pero puede durar ese dolor un cierto tiempo. Pero un maltrato psicológico puede durar toda una vida y puede llevar a consecuencias también como lo del bullying. Pero normalmente suele ser consecuencia. El maltrato físico suele ser consecuencia. Es decir, ya cuando la víctima ya no sabe defenderse. Acá hay todo lo que se dice en la psicología, una indefensión aprendida. Dice, bueno, ya no valgo yo, te ha despojado poco a poco de tu autoestima, ¿verdad, Mónica? De tu autoconcepto positivo. Y por lo tanto, aceptas cosas que, claro, a lo mejor unos años antes no aceptarías por nada en el mundo. Pero, como decías, ¿no, Mónica? Poco a poco, poco a poco es como el preso que va con una cucharita. Ahora no te das cuenta, pero cuando te quieres dar cuenta tienes un boquete en tu autoestima, en tu identidad brutal, ¿no? Fíjate que es gracioso porque ahora se habla un poco más de esto, pero antes ya se hablaba un poquito. Yo estudié en la rama que tomé en bachillerato, estudié ciencias políticas y ahí el profesor, recuerdo, que nos puso una película. Y veíamos en una película que era de maltrato, no recuerdo cómo es el nombre, pero es una película española y veíamos algo, un caso de tipo, ahí era maltrato físico, ¿no? Pero veíamos un poco lo que podía ser, lo que yo iba a vivir en unos meses, en medio año, por decirlo así. Y aún viéndolo, cómo la mujer muchas veces se mete igual. Y luego también hay que analizar los patrones que hay alrededor de una, que también eso es muy interesante. Y ahí no quiero entrar, pero hay que analizar los patrones de tu alrededor también. Porque los patrones de tu alrededor, cosas que puedas tener en tu alrededor normalizadas, hacen que tú consientas una serie de cosas. Claro, claro. Y eso también es muy interesante para la mujer, ahí lo dejo. Muy bien. Pero yo diría también que sobre todo esto te ayuda a ver que realmente lo que se permite se repite. Y no se puede permitir ciertas cosas. Hay que poner límites. Entonces, exacto. Con todo esto, yo me enfrenté al fallecimiento ya definitivamente. Mi abuela con cáncer terminal falleció. Entonces fue mi pilar fundamental en la vida. Y por aquel entonces, pues mi ex, este chico de relación de maltrato psicológico, me dejó. Pasaron las dos cosas. Afortunadamente puedo decir que me dejó. Porque ahora digo yo afortunadamente, pero claro, en aquel momento, imagínate, fue como, oh, Dios mío, el amor de mi vida. Claro. Me dejaron. Porque a lo mejor por ti misma. Mónica, es interesante, ¿no? Observar esto, ¿no? Por ti misma quizás no habrías podido dejarlo. Exacto. No podría dejarlo porque tenía una dependencia emocional muy grande. Claro. Entonces yo siempre digo en el libro que puedo entender desde la dependencia emocional, que por eso es tan importante empoderar a la mujer que tenga autoestima, que tenga su propio trabajo, que tenga su propia autonomía de una forma u otra, para no depender de nadie de esa forma tan bestial. Pero sobre todo, yo creo que si entras ahí, a veces es muy complicado salir hasta que tú te empoderes. Cuando tú te empoderas, entonces sales. Pero es la pescadilla que se muerde la cola, un poco, cuando estás ahí dentro. Sí. Y lo entiendo perfectamente. Y si hay hijos, entiendo perfectamente mucho más la dependencia. Pero afortunadamente hay mujeres valientes que van saliendo y eso es maravilloso. Muy bien. Y eso es un poco la pretensión también del libro. ¿Qué sucedió cuando esa persona me dejó? Que me dijo una frase que a lo mejor si estuviera en ese momento me daría la risa y le diría, bueno vaya por Dios, porque seguramente que me la dijo en aquel momento pues para, con estas regañinas, ¿no? Pues para hacerme daño, ¿no? Dices que eres lo que ningún chico y ninguna persona va a querer jamás. ¿Cómo? ¿Perdona? Entonces claro, aquí eres lo que algún chico, o sea, ningún chico ni ninguna persona va a querer jamás. Entonces claro, yo con aquel duelo que estaba pasando, a la vez con estas palabras de esta persona, para mí se me cayó todo el mundo y fue una depresión muy grande la que pasé. Tenía insomnio, no quería dormir, o sea, no podía dormir, era incapaz de dormir, pero vamos, ni una hora, ni cinco minutos, ni diez minutos, lo pasé muy mal. No tenía ganas de comer, casi, no tenía apetito, con lo cual me quedé, como digo yo, en el chasis, en los huesos y fue doloroso. Poco a poco fui saliendo, fui recuperando amistades, fui haciendo cosas que me ilusionaran en el día a día, encontrando eso. Y sí que muchas veces se dice, ¿no? Que no se debe de tomar químicos, pero claro. Sí, esta parte es interesante, esta me interesa, sí. Esto es interesante, claro, esto es interesante, porque además es que a mí me duele una parte, ¿no? Porque ahora se está hablando mucho de salud mental y se está romantizando mucho la ansiedad y la depresión. Sí, es verdad. Con lo cual, está bien visibilizar, pero romantizar no, porque son enfermedades y patologías que tienen una dureza. Entonces, hay que hablar con la dureza y lo mal que se pasa ante eso. No dramatizar, pero contar a la gente la realidad, para cuando lo esté pasando que se puedan sentir identificadas y puedan pedir ayuda. Bien sea en terapia o bien sea en psiquiatría, porque hay una parte que es de psiquiatría. Cuando tú ya caes a un foso tan profundo, tan profundo, tan profundo, que apenas duermes ni una hora y te pasan esas cosas, necesitas tomar un químico para que esa serotonina, todo eso en el cerebro, esos químicos necesitan reactivarte. Correcto. Y luego, al cabo de un tiempo, tomando esa medicación, ya te pones bien y ya está, y ya vas a continuar con tu vida. De ahí viene Juan Carlos, que el propósito del libro, cuando yo tenía el borrador y estaba decidiendo si lo iba a lanzar o no, me encuentro en un centro de salud con una chica que estaba pasando por depresión en aquel momento y me dice, claro, pero es que me están mandando, porque en este caso también no dormía absolutamente nada. Son casos ya muy extremos. En estos casos muy extremos hay que tomar químicos. Y claro, yo le dije, tú tranquila, que esto, ta, 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 que a mí también me pasó. Y luego, claro, me dio un abrazo y todo, que esto fue durante, al salir de la pandemia, dije, madre mía, que no sé si esto se pega o no al coronavirus, ¿no? Pero me quedé como maravillada de poder decir, vaya, con una mini charla aquí, 10 minutos que estaba hablando de esto con una persona, ¿cómo ha conseguido decir, ostras, que tengo aquí a alguien al lado? Que ha pasado por esto y no pasa nada. Y hoy en día la sociedad no se habla tanto, si unos a los otros nos ayudáramos a decir, yo he pasado por esto, he tenido que tomar químicos, tranquila, es una época, es un momento, es mientras esto. Y a la vez haz terapia para ir gestionando tus emociones y gestionando todo lo que te pasa en tu vida. Porque cuando haces terapia, yo siempre digo, un psicólogo, estás moviendo los muebles de tu casa, dándoles otra colocación para que llegues y estés tranquila. Y afortunadamente, Juan Carlos, tenemos a Camilo, el cantante este, que sale el otro día hablando de terapia. Sí, sí, claro, se está dando mucho testimonio. No está deprimido, no está deprimido, ni le pasa nada malo, pero tiene tanta fama y está pasando por tantas cosas que tiene que recolocar su vida. Dani Martín puede ser que haya pasado por alguna cosa porque ha fallecido su hermana y demás, pero quiero decir que incluso gente que no esté deprimida, que pueda ir para gestionar su vida lo mejor posible. Claro, vamos a ver, la terapia es importante, sí, pero como decías, Amanda, y hay que decir que, claro, que hay momentos en los que es necesario tomar medicación porque ni la terapia es efectiva en esos momentos. Porque hay tal confusión mental y tanta ansiedad o tanta depresión o tantos otros problemas que no sería efectiva una terapia porque la persona no está atenta a eso, está hundida, está que no puede, que no puede. Exacto. Entonces, pues, es necesario, es necesario, por supuesto. Es necesario. Y ahí trabajáis ambos de la mano, psiquiatras y terapeutas de la mano. Correcto, se tiene que trabajar y, evidentemente, lo que pasa es que muchas veces personas vienen a la consulta buscando, porque huyen también de la medicación, ¿no? Hay como muchos prejuicios, ¿no? Del químico, de un psicofármaco y tal, ¿no? Pero, claro, hay que psicoeducar en ese sentido porque es necesario, por supuesto, porque si no, la terapia tampoco va a funcionar. Entonces, bueno, Mónica, bueno, pues ahí tienes esa relación con este chico, termina esa relación y ya nos vamos, ¿a dónde nos vamos? Bueno, pues en esa relación, pues, acaba y sí que tengo algunas par de relaciones, pues, con otras personas un poco tóxicas, en los que afortunadamente sí que yo sé salir de ellas ya, porque ya detecto, digo yo, y esto sí que ahora, ya que estamos con un terapeuta, vamos a aprovechar, porque cuando yo hice terapia, sí que es cierto, cuando hice la terapia de la niña interior con la persona que la hizo, me dijo que esto sucede muchas veces porque cuando tú vas de una relación de maldato psicológico, sales como con una baja energía. Y de una forma u otra puede ser así, vas de una baja energía a otra, a otra, a otra y vas buscando y muchas veces incluso, como ya tenemos ese patrón como establecido, reconocemos ese patrón y es como que nos pegamos a ese patrón de esa persona. Claro. Porque lo otro sientes que no es lo normal, entonces ya estás reprogramada y buscas muchas veces, pues, ese perfil más dominante, por decirlo de una forma u otra. Después de ese par de relaciones tóxica y con aquel comentario que para mí me minaba mucho a nivel psicológico todo lo que había pasado en esa relación, pues, desde pensar que yo era una mierda a todo aquello que me dijo al acabar, ¿no? Que yo era lo que nadie quería ni nada. Y entonces, bueno, acabo, pues, con una bulimia nerviosa. Con lo cual empiezo a comer de una forma increíble, muchísimo. Parecía que nunca, nunca en mí había un fondo, era como una angustia, por decirlo así, era como si tuviera una angustia aquí en la garganta y tuviera que matarla pues comiendo y haciendo, o sea, buscaba una salida, por decirlo así, de esa forma, ¿no? Corriendo a lo mejor o ir a caminar o hacer deporte durante 5, 6, 3, 4 horas diarias para contrarrestar los efectos de haber comido tanto. Luego, pues, por ejemplo, me encontraba que también intentaba contrarrestar eso con laxantes, o sea, intentaba utilizar todas las herramientas posibles porque, claro, subes de peso y comes cualquier cosa, o sea, no comes dulces, o sea, comes cualquier cosa. Cuando es una bulimia, cualquier cosa que pillar por delante, cualquier cosa la comes. Y es horrible encontrarte así, sobre todo porque yo tenía como bulimia, ¿no?, que es lo estándar, la normal, por decirlo de alguna forma. No sé, no me quiero meter mucho porque no soy especialista en esto como para hablar con tanta propiedad. Te oí cuando estuve ahí asistiendo y lo explicaste muy bien, lo explicaste muy bien. Claro, desde la experiencia, ¿no? Es decir, yo no entendía qué me pasaba. Porque yo decía, vamos a ver, la bulimia de toda la vida, yo había escuchado que las personas que la padecen se introducen los dedos para provocarse vómito. Y no era mi caso. Entonces, yo no entendía qué pasaba. Pero después de como un año y algo, pasando por eso, encontrándome en momentos muy perdida, dije yo, madre mía, aquí algo pasa. Aquí hay que poner freno. Y siempre he sido una persona coherente, muy coherente en ese aspecto, inteligente para decir, algo pasa, vamos, Mónica, la tenemos que ponerle remedio. Y recuerdo de mirarme al espejo, lavarme la cara y elevar la mirada y decir, uf, no me encuentro. O sea, veo al espejo y lo importante que es encontrarte contigo misma. Y no me refiero a aspectos físicos, me refiero a aspectos internos. Que te mires al espejo y te reconozcas y sepas que esa eres tú en tu interior. Hablo de algo más profundo. Y tenía unas ojeras rojas. Y no te reconocías, ¿verdad, Mónica? Y no me reconocía. Decía yo, ¿dónde estoy yo? Me siento perdida. Que eso es lo que pasa muchas veces también con la depresión. Tanto la depresión como un trastorno alimenticio, te sientes perdida totalmente. Empecé un tratamiento solo de terapia, en ese caso, con el trastorno alimenticio, pero tuve una recaída muy grande. Y en esa recaída, de repente, me salió como un pequeño quiste. O sea, un bulto en la pierna. Que yo, bueno, pensé, pues es un bulto de grasa, no le voy a dar importancia. No sabían que tenía. Tuve un montón de pruebas. Tuve que ir, pues, ya no por la seguridad social, por médicos de pago. Fue horrible. Porque al no saber que tenían, incluso me daba muchísima ansiedad. Decir, ¿pero qué narices tengo? Porque iba caminando por la calle y era como una ancianita. No podía casi caminar. Porque el quiste estaba, el nervio periférico, que es el que está en la rodilla, y aplastaba totalmente esa zona. Entonces, casi no podía caminar. Me doría mucho cuando yo caminaba. Fue horrible. Y nada, pues eso, por eso, pasé por una operación. En la que cuando acabo la operación, digo, bueno, pues tengo un quiste de grasa, ya me lo van a sacar. Ya está. Se acaba el problema. Al acabar la operación, me encuentro con el médico que me dice, bueno, que sepas que lo hemos analizado. Es benigno, afortunadamente. Y digo, bueno, bien. Porque cuando yo me desperté y ido al médico así con una cara seria, digo yo, madre mía. Es que tengo algo. Ya tengo cáncer. Yo pensaba que tenía cáncer, ¿no? Bueno, pero no, afortunadamente, pues aunque esté benigno, y me dice que sepas que esto, creo que eres una persona muy inteligente. No me voy a emocionar porque hay momentos que en esto me emociono, pero no por tenerlo sanado, sino por decir, jo, para mí esto ha sido lo más duro. Porque el maltrato psicológico, muchas veces, pensamos que no afecta en nada. Y ahora que estoy con asociaciones de mujeres de maltrato psicológico y estoy yendo a dar charlas sobre autoestima y talleres, me doy cuenta, por lo que me cuentan, que el maltrato psicológico se somatiza muchas veces y acaba padeciendo fibromialgias, cánceres, trastornos alimenticios, depresiones, muchísimas cosas que eso provoca. Y yo hasta el momento lo desconocía. Pensaba que solo me había pasado a mí y ya estaba. Y me dice, eres una chica muy inteligente y es lo que sepas que te lo estás provocando tú misma con el trastorno alimenticio y todo lo que te ha derivado hasta aquí. Entonces, uff, ahí ya tu cabeza SOS, colapso total, porque cuando algo es como que te lo puede provocar algo externo, bueno, oye, me lo provocarás algo externo, no, y qué será, y no. Pero cuando ves que a ti misma te estás autodañando, que se llama depresión inmunodepresiva, cuando ya te tocas el sistema inmunológico, uff, eso es duro. Porque dices, ¿y ahora compañera? ¿Y ahora quién se levanta de aquí? Es durísimo. Y dices, ¿y ahora cómo me levanto? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, bueno, a los 15 días de la recuperación un poco de la operación, yo llegué por consulta y le dije, mire, me va a tener que seguir operando. Dice, ¿pero qué pasa? Digo, yo tengo el mismo dolor en la pierna izquierda. Dice, tengo el mismo dolor aquí en estos puntos de la espalda. Me empiezo a tocar, a escultar y demás, y me dije, mira, tenemos que empezar ya un tratamiento nuevamente de químicos. En el caso de la bulimia nerviosa también tuve que tomar químicos, igual que la depresión profunda, en el que ya tenemos que actuar de raíz. Porque esto hay que sanarlo como sea, porque si no, pues voy a abrirte toda y te seguiré sacando los quistes y cosas que tú te estés provocando. Entonces fue muy duro, pero bueno, fue la época cuando además yo tenía el blog y para mí fue terapéutico porque el blog, sí, el blog a mí me ayudó de una forma terapéutica a ir sanando poco a poco, porque tenía un proyecto que me hacía ilusión, por eso siempre digo que hay que tener cosas en la vida que a uno le ilusione, lo que sea, hacer ganchillo o unirse a un club de lectura, lo que sea. En el caso del blog, y bueno, el blog me ayudaba, siempre digo que Amanda Chick y Mónica son la misma persona, pero gracias al blog Amanda Chick y Amanda Chick, Mónica se atrevió a hacer cosas que de la otra forma no haría porque era muy introvertida. Entonces pues llegué a ir a Milán Fashion Week, a conocer a Giorgio Armani, a trabajar para revistas digitales y demás, y de la otra forma no me atrevería hoy ni estar aquí hablando contigo, porque en el primer momento me colapsaría y me quedaría en blanco. Entonces, bueno, pues me ayudó a desarrollarme mucho más como persona, a creer en mí misma, a saber que puedo llegar a alcanzar cosas, a ser conseguidora de cosas, que eso también es bonito, pero no desde la parte del ego, desde la parte del desarrollo personal, de la esencia, que es bonito también. Claro, porque ahí, perdona que te interrumpa, ahí claro ocurre que empiezas a escribir el blog y empiezas creo que a, no sé, a sufrir como una transformación, empiezas a sanar, sientes que empiezas a sanar con la escritura del blog, con los tratamientos, efectivamente, ¿cómo fue? Con el tratamiento, con la escritura del blog y a través de, pues, de múltiples herramientas de las que hablo en el libro, como, pues, por ejemplo, la meditación, el yoga, el deporte, pero siempre sabiendo descansar, aprendiendo a alimentarme de una forma más correcta, mejor, muchas cosas, o sea, han sido vivir desde la gratitud, aprender a detectar y ser asertiva y a decir que no a cosas, ¿no? Y a personas que a lo mejor en mi entorno, pues, que eran tóxicas y decir, no, hasta aquí, esto yo no lo consiento, a darte tu lugar, todas esas cosas, pero fue un proceso de años, poco a poco, poco a poco. Y muchas veces me hace gracia porque, claro, por la parte del influencer me tienen que preguntar, pero bueno, porque tú eres muy mona y, claro, y te pones un poco de maquillaje y no sé qué y ya tal y digo yo, mira, da igual, el maquillaje que te pongas en fin. ¿Cuánta gente se está haciendo cirugías y te puedes hacer una cirugía o no? ¿Te puedes hacer un tratamiento de estética o de lo que tú quieras o no? ¿Te maquillas o no? Pero hay algo más potente que es quererte a ti mismo. Y por mucho que lo de fuera lo maquillemos, lo mejoremos o tal, si lo de dentro no va en coherencia con lo de fuera, no hacemos nada. Y si no creemos en nosotros mismos, si no nos vemos al espejo, nos encontramos y decimos yo valgo. Y valgo, pues por lo que decía un poco en la charla de la presentación del libro, pues valgo y me quiero y me veo con ternura incluso en casa pues con un pijama y toda desalineada y decir, bueno, pues me quiero un montón y esta soy yo y hoy he engordado un kilo o me ha pasado esto, pero da igual, voy a superarlo y mañana será otro día. Porque siempre digo que la vida nos da siempre una segunda oportunidad, que es el día después. A veces es cuestión de a última hora de la noche decir, ah, Dios mío, qué discusión con esta persona. O aquello no ha salido bien. Bueno, apago todo, me voy a dormir y a descansar y mañana decido qué puedo hacer. Porque a última hora de la noche siempre digo que son las peores. Es decir, es nefasta. Muy cansado, muy cansado ahí. Sí, ya está, la mente ya necesita un reseteo. Sí, sí. Entonces, bueno, tu mundo es el mundo de la moda. Bueno, de la moda es un poco, están bastante enfocados últimamente a las publicaciones, pero yo sigo con viajes, lifestyle, gastronomía, o sea, un amplio anico de cosas. Claro, en este mundo hay mucha autoexigencia, también perfeccionismo, muchas veces, ¿no? Y está muy relacionado también con los problemas de bulimia, anorexia, ¿verdad? Es un mundo donde ahí, claro, te encontrarás a muchas personas y tu influencia, pues, ¿cómo es esa influencia? Estás haciendo, supongo, hay una labor importante, ¿no? A la hora de... Exacto. Bueno, yo creo que afortunadamente la industria de las influencias tiene sus pros y sus contras, hay mucho ego, pero bueno, también hay ego en otras profesiones, ¿eh? En cuanto a médicos, empresarios, absolutamente en esta vida en todo hay ego, entonces tampoco no podemos demonizar la profesión en absoluto porque además lleva muchas horas y es un trabajo 375 días del año, 24-7, que es bastante duro. Pero sí que afortunadamente me encuentro que ahora hay un movimiento de cada mundo de la imagen muy importante, que es que no hay tanta belleza estándar, aunque siga viéndola en una parte, ¿no? Hay un poco más un abanico abierto. Estamos viendo mujeres con canas, estamos viendo chicas curvis, estamos viendo modelos de una edad mucho más madura, lo cual está estupendo porque las personas, pues, que tienen una edad más adulta no se veían reflejadas en la publicidad. Claro. Entonces creo que se está abriendo un abanico para humanizar la publicidad y el marketing y creo que es el camino hacia el futuro. Igual que la sostenibilidad en absolutamente todo, en las empresas, en la industria de la moda también va a ser así. Vamos a tener que hacer el mundo sostenible en todo, en redes sociales, en imagen y demás. Por eso creo que es importante que personas que hayan pasado por ciertas cosas, como el otro día también, donde yo hice la presentación anteriormente, presentó a una chica su libro y hablaba del suicidio, porque ella sí que... Yo afortunadamente puedo decir que nunca pensé, o sea, de que la depresión me aburriera soberanamente la vida, sí. Sí, pero... Pero de llegar al punto donde me quería borrar de medio, no. Hasta ahí no he llegado. Y me parece muy fuerte y me parece bonito que una persona que haya superado eso y pasado por eso, que pueda contarle al mundo y que pueda ayudar. Entonces, todo lo que podamos hacer un granito de arena gracias a cosas duras que hemos vivido y a experiencias vitales y podemos ayudar a los demás, pues eso va a ser maravilloso. Y hay que dar un paso al frente y ser valientes. Eso es, eso es. Como tú lo has sido, Mónica. ¿Ahora qué te dedicas, Mónica? Exactamente para que nos situemos, tienes creo que varias facetas, ¿no? Pues sí, bueno, me quiero proyectar ahora como conferencista, con los talleres de autoestima y demás, pues para poder ayudar, no como profesional de la terapia, como podrías ser tú u otra persona, sino como, bueno, pues una persona que ha tenido su vivencia y que pueda ayudar a través de esa vivencia a otras personas. Quiero seguir en marzo del año que viene con los retiros de mujeres, porque, bueno, hay experiencias muy bonitas y sobre todo, pues con lo que yo he vivido, puedo ayudarlas y simplemente otra gente que quiera venir, pues al retiro por pasar un rato bonito entre mujeres y conocernos y viajar juntas, también puede ser una experiencia chula. Y luego soy responsable de moda y estilo de vida en una cadena local de aquí de mi ciudad de Televigo y el hecho de creer en mí, que es el mensaje que quiero mandar a todo el mundo, hace que se me vayan abriendo puerta a diferentes cosas, porque me gustó mucho el otro día en la conferencia que di con el libro, porque había mucha gente joven que no creía a sí misma. Imaginaros esas personas que se fueron de ahí y saben que tienen que hacer un cambio en su vida para ir creyéndose lo que son, la valía que tienen y tener un buen autoconcepto, porque con eso van a pelear todo lo que haga falta, van a comerse el mundo, van a luchar por sus sueños. Entonces creo que es importante que lancemos este mensaje a las personas que crean en sí mismas. Muy bien. Muy bien. Mónica, no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que no ha quedado nada, ¿no? Bueno, ha quedado mucho, supongo, pero que está en el libro, que es lo que también vamos a poner... Aquí, la pequeña historia para Marcos. Eso es, eso es. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Pues mira, pueden adquirirlo a través de Amazon, de Bubok, en Casa del Libro Online, FENAC y El Corte Inglés también online, y luego en algunas librerías que me pueden consultar, si quieren, en el Instagram, arroba mandachic para baja oficial, y allí les contestaré. Muy bien. Si lo quieren firmado, también se los puedo enviar yo sin problema. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Vamos a, en la descripción, vamos a poner enlaces, luego ya hablaremos los que más quieras que pongamos. También, redes sociales, tienes un Instagram lleno de seguidores, que hemos podido ver. Sí. Pondremos el enlace, lo pondremos en la descripción también. Vale. Pues si queréis echarle un vistazo ahí. YouTube, creo que también, te he visto por ahí. Bueno, pues... Sí, YouTube también, aunque lo tengo ahí un poco más, solo para cuando hago colaboraciones puntuales, pero sí, tengo un canal de YouTube. Muy bien, Mónica. Pues nada, muchas gracias por habernos atendido en este día de hoy y, bueno, te deseamos lo mejor, la mejor... Gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Un saludo. Gracias.